Y de regreso nos vamos hasta Santa Cruz Mandango Guerrero Con el niño de los éxitos, publicidades Richa Records Julios Cumbia Quiero ser yo el que te ama, quiero ser yo tu único amor Para la reina de las exclusivas, publicidades Yomi Vargas Y su amor, publicidades Centravito Beltrán Hasta Copa Natoyac Guerrero Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Llego que siento miedo Para la vida sin ti ¿A qué te vas? ¿A qué mi vida entera? ¿A dónde irás? ¿Qué tiempo que tendrás que partir? ¿A qué te vas? Y recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y de regreso Y de regreso con las exclusivas con el auténtico y original Publicidades y producciones Centravito Beltrán El que representa a Tlaquil Sinapa Guerrero Julios Cumbia ¿A qué te vas? 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 Más, prometo no olvidarme de ti Y como la goza el famosísimo Yocasito Guadalupe Hasta el USA, el que representa a Santa Cruz Fandango Guerrero Más, prometo no olvidarme de ti